Ok, estamos en vivo, comenzamos. Hola, bienvenidos al ABC de Una Vida Plena, aquí, como todos los sábados a las 11 de la mañana, este servidor, Lenin Wilgen, acompañándolos en este camino hacia la plenitud y la felicidad. ABC, abundancia, bienestar y conciencia, son los tres pilares que buscamos desarrollar en estas conversaciones que todos los sábados tenemos con invitados sumamente especiales. Recuerda, carpe diem et non credula postero, aprovecha el día, aprovecha el día y no te creas ese cuento de que mañana va a ser mejor, porque hoy es el mejor día de tu vida. Bien, hoy tenemos un tema muy interesante, hoy tenemos como invitada a Marbeli García, vamos a ponerle camarita a Marbeli para saludarla. Hola Marbeli, ¿cómo estás? Chévere, bien. Qué bueno, bienvenida, bienvenida, qué chévere que estás hoy aquí. Marbeli es psicopedagoga, además de eso es especialista en dificultades de aprendizaje y dificultades emocionales, es profesora en educación especial, tiene especialista en desarrollo de habilidades y empresas cognitivas. Marbeli también es facilitadora de aprendizaje, es una de las facilitadoras del equipo del proyecto Prometeo del Instituto Venezolano de PNL, es Master Practitioner y se formó como facilitadora en programación neurologística, tiene un posgrado además en psicología cognitiva, es orientadora de familia, y mejor paramos aquí porque si no vamos a pasar toda la mañana hablando del currículo. Bienvenida Marbeli, ¿cómo estás? Gracias Lenín, chévere, contenta de estar en el ABC de una vida plena para compartir contigo, un tema muy chévere, muy sabroso, que me gusta mucho, que es hablar de los más pequeños de la casa y de cómo los papás se pueden halar los pelos, ¿no? Bueno, y además Marbeli, hoy estamos estrenando un plataforma, mira, por aquí te está saludando Marta de Lucía, hola, por aquí te dice Silene, te dice buenas tardes, buenas tardes Silene, tenemos también a Manauri Ustari, ¿cómo estás Manauri? Manauri es fiel aquí con nosotros, desde Venezuela, Palmarco está en Panamá, por aquí también está Joan saludando. ¡Johan! ¡Qué hermoso! Tenemos a Maribel Leandro, ¿cómo estás? ¡Mari! Bienvenida y saludo, Maribel está en Venezuela, y aquí tenemos también a José Luis García, ¡qué bueno! Que a veces los niños no perdieron la razón. Sí, ese es el gran tema que vamos a conversar hoy. Él le puso ya el título, le puso subtítulo personal. Sí, sí, sobreviviendo el confinamiento con mis hijos. Por cierto, pueden escribir, pueden preguntar, vamos a ir leyendo los comentarios de las preguntas a lo largo del programa, y por favor también aprovechemos, le dan me gusta, y pueden compartir el programa en sus muros, en la función de compartir, para que este mensaje tan importante le llegue a todo el mundo. Maribel Leandro, en este tema del confinamiento que nos agarró por sorpresa, y que ya no es una cuarentena, ya por lo menos nosotros llevamos 63 días, ya no es cuarentena, sino sesentena, una de las cosas que nos agarró por sorpresa a muchas personas, te escucho un poquito cortado. Te agarró por sorpresa a muchas personas, fue esa con lo todo en alguna... Ok, ¿ahora? ¿Me estás escuchando? Ahora sí, ajá. Te escuchaba como un diferido... Sí, es que el tema con la internet es cierto. Sí, complicado. Pero bueno, después va agarrando como mínimo. Entonces, bueno, un tema que todo el mundo comenta es, Dios, no sé qué hacer con los muchachitos todos los días en la casa. Ok, porque antes, bueno, la gente se iba a trabajar, y dejaba a los niños en la escuela, el cuida de alguien, con la abuela, con alguien, con no sé. Y ahora tienen que lidiar con el trabajo de los muchachitos. Pero quisiera que comenzáramos el programa, Marbele, haciendo un llamado de conciencia de por qué debemos quedarnos en casa, porque mucha gente cree que ya esto se acabó. Pero todavía en muchos países están en plena y algunos empezando todo esto. ¿Por qué debemos quedarnos en casa, Marbele? Así es. Fíjate, sí es muy importante todo lo que estás planteando. Y lo primero que tenemos que tener claro es que es una situación que no depende de nosotros manejar. Exactamente. Es decir, nosotros debemos hacer lo que nos corresponde hacer respondiendo a lo que nos dicen los expertos. Porque como tú bien estás diciendo, todavía estamos en alerta. O sea, esto no ha pasado, Lenín. Esto no ha pasado y puede aumentar. Entonces, ¿qué es lo más importante aquí? Tener, primero, sentido común. Y toma de conciencia. Para poder explicar a nuestros niños que es importante por qué debemos mantenernos todavía en casa. Aun cuando sabemos que hay países, por ejemplo, España, hace más o menos casi un mes, que permitió que los niños salieran. Pero no salieran a la calle como tal, sino al alrededor de, por su vecindario, pues por donde ellos están. Si no hacemos caso a lo que nos dicen los expertos, esto puede tornarse peor de lo que tenemos ahora. Entonces, vamos a hacer caso. Ese es el llamado de conciencia. Vamos a hacer caso. Sí, porque hasta que no salga una vacuna, vamos a seguir estando impuestos a esto. Seguimos en alerta. Seguimos en alerta. Así de sencillo. El mundo está en una alerta continua. Chévere. Entonces, ese es el llamado. A quedarnos en casa y así vamos a salir con todas las medidas de seguridad, con la distancia, con todo lo demás. Marbele, ahora el asunto es lo que decía al principio. ¿Cómo combino el trabajo con la casa y con la escuela? Porque ahora tengo la escuela en la casa. Entonces, tengo que ver cómo hago para que mi chichito se conecte y haga la tarea. Y ahí, además, después que ha hecho la tarea, ¿en qué se va a entretener mientras yo? Y tú lo llamas muy bien. ¿Cómo combino el compu móvil trabajo con el compu móvil estudio? Y además con la tarea de la casa, ¿no? Seguir cocinando, lavando, planchando el mercado, todo lo demás. ¿Cómo hacemos, Marbele? Si un vuelve nos loco. Fíjate, no es fácil, ¿ok? No vamos a decir que es fácil. ¡Guau! Que esto... Es fácil llevarlo. Pero lo más importante aquí, Lenín, es la organización. Si nosotros nos organizamos, porque fíjate lo que tú estás diciendo, como padres es la primera vez que estamos realmente encerrados, confinados con nuestros hijos. Y tenemos pequeños, hay familias donde hay niños pequeños, hay familias donde hay pequeños y adolescentes, hay familias donde hay solo adolescentes. Entonces, así como que ver primero qué es lo que tenemos para poder saber qué es lo que vamos a hacer. En estos días, yo leía un... Leía, no, veía un video que pasó una gran amiga mía, una persona que quiero mucho. Y hablaban allí de que nosotros estamos viviendo una tormenta, pero no la está... No estamos en el mismo barco. Y fíjate que esta metáfora es bien interesante, porque es cierto. Nosotros todos estamos en una situación de alerta, de alarma. Esto es algo que llegó imprevisto, no nos esperaba. Y no todos estamos en el mismo barco enfrentando o navegando esa tormenta. Entonces, me decía esa amiga que cuando se metía por internet y buscaba videos para ver cómo hacía con las tareas, con el trabajo, el cachito llorando, el otro peleando, mamá que me quitó, o mamá, ella se metía y veía que todo era como bonito, como color de rosa. Incluso familias que, mira, en la tarde puedes sacarlos al patio, hay casas con piscina. Entonces, a eso me refiero cuando te digo que no todos estamos en el mismo barco. Entonces, ¿qué hacer? Primero, organizarte como padres, ¿ok? Y así como que ponerte un poquito en el lugar del niño también. Porque si te pones solamente del lado del adulto, vas a ver todo como con mucha, le vas a meter como mucho cerebro. Y lo que nosotros decimos, le vas a meter mucho cerebro. Mientras que si te vas un poco a el nivel de ellos, ¿ok? lo vas a entender. Y entonces vas a poder combinar tareas, trabajo. Y fíjate que los niños en esto son bien astutos, bien inteligentes. Ellos saben cuándo expedir y saben cuándo a mi mamá, porque los niños calibran, así como calibramos nosotros. Nosotros aprendemos a calibrar desde que nacemos. Si, como no. Pegas el grito y la mamá corre, vas a seguir pegando gritos para que la mamá corra. Así es. Pones la cara que vas a llorar, va, si la mamá te lo da, vas a seguir poniendo esa cara para que lo hagan. Entonces, eso es lo primero, establecer reglas, conversar sobre las normas, tener hábitos para poder sobrellevar esto. Que el niño entienda y el adolescente entienda, por lo mismo de que no estamos en el mismo barco, que hay momentos para mamá y papá trabajar, conchale, porque tienen que trabajar, porque si no trabajan, no van a comer. Exactamente. Bueno, papá y mamá tienen que salir a buscar la plata. No podemos salir a buscar la plata en la computadora la estamos buscando en el teléfono. Es dedicar el tiempo que el niño requiere del tiempo, que no hay. Y ahora lo hay más, Lenín, porque estamos todo el día con ellos. Así es, así es. Marbelín, vamos a ver, que quiero ver unos comentarios aquí interesantes. A ver, a ver, me saludó, Scarlett Mocada, buena Scarlett, bienvenida. Bienvenida. La que es Maril, a ver, a ver, dice Scarlett, debemos involucrar a los niños en los asuntos cotidianos del hogar con un juego. Eso es esto con los pequeños. Así es, muy bien, excelente Scarlett. Volver a ser niño, cultivar ese niño que llevamos dentro. Muy bueno, muy buen comentario. Marbelín, hay algo importante acá, ¿no? Antes que pasemos a la, a esta, a esta otra parte. Ah, mira, por aquí está saludando la señora Rosa de Quilgen desde los teques. Ay, señora Rosa, meso para ti. Mi querida madre. Esa es Laura Lenín también, esa es una fan. Felició uno. Y por aquí dice José Luis que desde el apartamento escucha algunos padres gritando y a los niños corriendo. Y a los niños corriendo. Anoche Marta, Marta no sé si está conectada, pero hablábamos de eso. Hablábamos de eso. Y fíjate Lenín, antes de pasar a esa parte que yo sé que me va, es que esto me encanta, de verdad que esto me encanta, porque es un tema que tenemos que tratar con los papás, con los abuelos también. Así es. Es un chistecito para que se ríe un poquito. Me contó una amiga la semana pasada y me dice Mara, esa misma que me dice que se mete en internet y ve que, ¿sabes qué hacer? Nosotros somos 12. Hay una familia que publican sus cosas. Somos 12 en la casa y en las tardes salimos a la piscina de su casa. Entonces ella me dice ajá, ¿qué piscina? Yo no tengo nada de eso. Entonces me decía que su niño le dijo a la abuela, abuela, ¿y si todos nos vamos a morir para qué vamos a seguir estudiando? Yo no voy a estudiar más. Porque si todos nos vamos a morir ¿por qué vamos a estudiar? Y entonces eso, ¿verdad? Ellos son muy cómicos y ellos hacen reencuadres increíbles. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Marbeli, ahora sí te escucho. Marbeli, y en ese sentido hay que estar muy atento porque como estamos todo el día con los niños, nuestra, como tú decías, el niño va a calibrar si yo estoy ocupado, el niño va a calibrar, pero el niño también va a calibrar si yo estoy tenso, si tengo miedo. Entonces hay que saberles contar esta historia de este confinamiento de la mejor manera para no generar un estrés adicional en el niño que además ya no puede sacar esa energía que tiene porque no puede salir a la escuela, a correr con los otros compañeritos, no está haciendo contacto social con otros niños. Eso genera un estrés más el estrés que tienen los padres de bueno, será que no tengo trabajo, será que me voy a morir, o sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero sí, Lenín, eso que tú dices es sumamente importante, pero sin drama. Exactamente. Dejando el drama, es decir, sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, decirle la situación que estamos viviendo, no mentirle, no ocultarle, pero no exagerar la cosa. Exacto. Exagerar la cosa. Y también, Lenín, mucho cuidado con lo que los padres, los abuelos, las personas que están al cuidado de los niños están viendo por ahí en las redes. Eso también hay que tener mucho cuidado porque la mayoría lo que tú estás viendo y lo que tú estás escuchando, lo que a ti te está llegando como adulto, tú se lo estás transmitiendo a tu hijo. Así es, totalmente. Pensando que es lo mejor porque vamos a partir también desde allí, ¿ok? Todos los padres quieren lo mejor para sus hijos. Ningún padre va a querer cosas malas para los hijos, Lenín, a menos que sea una persona que esté enferma, que tenga una patología de conducta. Pero normalmente los padres quieren, los tíos queremos, los abuelos quieren, quieren lo mejor para sus hijos. Pero ella va revisa tú desde tu sentido común, desde tu lógica, si eso es realmente lo que puedes tú transmitir a los niños. Y responde solo lo que ellos preguntan. No te vayas. 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 Porque también me enteré ayer que una persona, un especialista, le dijo a una persona que podía hablarle de la resiliencia al niño. Sí, ¿cómo no? Pero no es una cosa técnica, un lenguaje que el niño entienda. Exactamente. Sí, bueno, hablarle en el nivel del niño. Sí, más angustia, más interés del necesario. Y para eso necesitamos nosotros mantener nuestras emociones bastante controladas. Marfeli, cuéntame una cosa. Entonces podemos ver esta situación como una oportunidad para disfrutar y a la vez educar a los hijos. Mucha gente se quejaba de que no tengo tiempo para compartir con mis hijos. Ahora tengo todo el tiempo para compartir con mis hijos. Ahora tengo demasiado. Y si no me comporto, correcto, y si no me comporto como es, voy a tener mucho más. Si como adulto no me comporto como debe ser, voy a tener más tiempo para estar con mis hijos. Entonces, sí, de toda situación, Lenín, nosotros debemos sacar un aprendizaje. Y esto es lo que debemos transmitir a nuestros niños. ¿Cómo no ver esto como una oportunidad para conocerlos más? para saber cuáles son los recursos que ellos tienen, cuáles son sus destrezas, sus habilidades, sus capacidades, sus dones, ayudarlos a ellos a descubrirlo. Y descubrirlos también nosotros con ellos. En este momento, ¿por qué no enseñarles a los niños a ser a lo que implica ser solidario, a lo que implica el respeto, todo eso que tiene que ver con los valores? Esta es una oportunidad bonita para enseñarles, para nosotros aprender y para disfrutar aprender. Así como dijo ahorita Scarlett, creo que fue la que escribió. O sea, es decir, si te pones en el lugar del niño y conversas en su mismo lenguaje, puedes aprender de él y él puede aprender de ti a través del juego. Entonces, no veas esto como que fastidio, que los niños no me dejan, que no aprovecha el momento para aprender todo lo que tu hijo te puede enseñar. Y una de las cosas que los niños enseñan es a nosotros los adultos es a tener flexibilidad de conducta. Cosa tan importante para alcanzar muchas cosas en la vida. Los cambios, adaptarnos a la situación. Los niños se adaptan fácil. Los niños son agradecidos en ese sentido. está llorando por algo y tú le dices pero tengo esto y el niño lo toma y ya. Nosotros los adultos queremos más y queremos más y queremos más y queremos buscarle la quinta pata al gato cuando el gato tiene son cuatro nada más. Entonces, aprendamos de esta situación, aprendamos a valorar, aprendamos a reconocer los dones que nuestros hijos tienen. aprendamos de ello a conectarnos con ese niño interior, esa niña que todos tenemos y que en algún momento dejamos atrás y que no la sacamos porque nos vemos ridículos o porque, ay, mi hijo va a pensar que soy un gato porque estoy saltando en la cama con él. No. Yo leí por ahí una frase, no me acuerdo de quién es, pero decía algo así como que no, no, dejas de jugar porque creces, realmente dejas de ser niño porque dejas de jugar. Entonces, es eso. Nosotros crecemos y nos olvidamos que fuimos niños y que cuando niño aprendimos de nuestros padres. Entonces, tú planteas que esta situación también es una posibilidad interesante de tener esos maestros y aprovechar esos maestros en casa. Aceptar, aportar, que el niño acepta, ¿verdad? Que el niño agradece, que el niño disfruta. También, Marbelis, que los niños son muy creativos, ¿no? Así es, la creatividad. Además, Lenín, dijiste algo importante. Los primeros maestros de nuestros hijos somos nosotros. Los primeros maestros de nuestros hijos somos nosotros. Y fíjate, sobre eso tengo un cuento de mi sobrino Diego. Diego ahorita está grande, tiene 10 años, pero Diego pequeño, le digo a Fernando y mi hermano es una oportunidad, pero si tú me enseñas tanto, ¿para qué voy a ir a la escuela? Diego tiene razón. Entonces, los primeros modelos para ellos somos nosotros. Entonces, tenemos esa oportunidad. Y después, ellos terminan convirtiéndose en unos maestros para nosotros. Para enseñarnos a nosotros. Así. Porque yo creo que los niños finalmente, como nosotros los modelamos a ellos, terminamos viendo en ellos cosas que nos dicen, uy, yo les enseñé esto y como que aquí está esa parte de ese niño que no termina, no se quiere socializar con lo que yo le estoy enseñando, que más bien yo debería aprender de eso. Así es. Vamos a ver uno de los comentarios, Marbeli, a ver qué más se conectó por acá. Por aquí. Marta dice que sí, que sí es. Los niños mismos son muy creativos en lo que estamos hablando. Hay que escucharlos y hacerles partícipes. Así es. Bien, Marta. A ver, y por aquí otro comentario de Marta. Los padres son los generadores muchas veces de la ansiedad de los niños. Sí, señor. Sí, señor. Sí, y es que lo que nosotros siempre hacemos, Marbeli, cuando nos traen a ti, te lo haces, te pasa a ti, nos pasa a nosotros. Cuando traen a un niño a consulta para trabajar en un tema, nosotros siempre que decimos, ay, ¿cuándo viene el papá? ¿Cuándo viene el mamá? Sí. Vamos a trabajar primero con ellos. Sí. Porque ellos terminan conectando toda la angustia, todos los rollos, todas las creencias, toda la basura que nosotros la debemos y nuestras frustraciones también, Lenín. Totalmente. Nuestras frustraciones. Y en estos momentos eso que estamos hablando, que tú estás diciendo que es tan importante y está planteando ahí, Marta, los niños se dan cuenta, ellos no son tontos, ya lo dijimos, ellos nos observan todo el tiempo. Entonces, no te preocupes, como esa frase de la madre Teresa Calcuta, no te preocupes si no te escuchan, te ven todo el día. Te están viendo. Exactamente. Están modelando. Todo el día le estás modelando todo. Si tú estás ansioso, ellos se van. No es que tú no vas a sentir miedo en un momento, por supuesto, esto coloca a los padres en situación de ansiedad, de una de las cosas que nos lleva este coronavirus, Lenín, yo lo he conversado bastante últimamente con los papás que me preguntan, es la incertidumbre y la incertidumbre es el enemigo número uno de nuestra mente. pensar cuándo va a pasar esto, qué va a pasar, será que vuelvo al trabajo, será que me van a votar, todo eso lo ve y muchas veces lo escucha, porque si lo dice el niño lo escucha. Entonces, si no, pues pensé que te dejé de escuchar un poquito. Bueno, fíjate que lo está diciendo Scarlett acá, somos el modelo a seguir y de allí hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y se hace. correcto, así es, son nuestros maestros. Bueno, por aquí dice Joan, muy bueno el tema para cuando tenga hijos. Tú vas a ser un buen padre, Johan, porque tú eres un chico muy creativo y muy proactivo también. Eso se lo va a modelar a tus hijos. Se está preparando con bastante tiempo. ¿Y verdad? Ahora es que le queda, ahora es que le queda. Ahora es que le queda. En estos pocos minutos que nos quedan. ¿Cómo afrontamos este confinamiento y no morimos en el intento? ¿Cuáles son los tips que nos das para poder? En primer lugar, Lenín, paciencia. Me parece mentira, es una palabra que le tenemos así como un poquito, algunos le tienen rabia a esa palabra, algunos le tienen así como sus dudas, su reserva, pero yo insisto en esto. Paciencia, Lenín, porque simple y llanamente no hay de otra. Si tú tienes que contar hasta mil, cuenta hasta mil. Por ahí dicen que es hasta diez y de repente si es hasta diez, de hecho de eso hay un estudio de contar hasta diez, pero si tienes que contar hasta cien, cuenta hasta cien. Paciencia, porque esto no depende de nosotros resolverlo, sí depende de nosotros cómo actuamos y qué hacemos y ya aquí lo hemos conversado y eso podemos seguirlo conversando en muchas oportunidades, pero la paciencia es muy importante en estos momentos porque la paciencia te dice que debes saber esperar, no ser pasivo, ser paciente significa saber esperar porque esto va a pasar, Lenín, esto va a pasar. Yo me acuerdo mucho de tu palabra y siempre la tengo aquí, Anicha, la aprendí contigo hace años cuando hice el practicio en Venezuela en el Instituto Venezolano de mi instituto, Anicha, todo pasa y esto también va a pasar, pasan las cosas chéveres, por eso es que hay que disfrutarlas, pasan las cosas y qué bueno, te pasan las cosas no tan buenas, pero de eso, de ambas nos queda aprendizaje, entonces paciencia, señores, paciencia del cacho, saber esperar, esto va a pasar, tener paciencia. Otra cosa es tener sentido común, Lenín, es decir, y aquí es como un azul, es como un alerta, si en tu casa tienes niños grandes, adolescentes, 12, 21 años, la edad de los 18, 19, 20, 21, en este sentido está dando más problemas porque quieren estar con las novias o con los novios y eso se está por llamadas o por un video, entonces, si tienes niños de esas edades y tienes niños adolescentes y tienes niños más pequeños, no pretendas proponerle las mismas actividades, tienes que tener sentido común para la joven, el sentido común te hace actuar de manera natural, de manera espontánea, el sentido común te hace no meter la pata, Lenín, entonces, hay que estar alerta en eso también, paciencia, sentido común y algo que a mí me encanta y que me ha ayudado mucho a lo largo de mi vida, tú sabes que soy la quinta de nueve hermanos y a mí me ha ayudado mucho el humor, conectarlos con el humor, pero el humor como dice, como dice José Luis, como has dicho tú también en muchas oportunidades, el humor serio, no la burla ni el bullying hacia el niño hacia el adolescente que tenemos ahí, el humor serio, reírnos de las cosas que hacíamos cuando éramos pequeños, reírnos de nosotros, cuando yo era pequeña yo hacía esto y me decían esto, conectarlos con eso, cuando se presenta una situación que es un poco embarazosa en casa, rompe ese estado con el humor, el humor te conecta, el humor te hace reencuadrar situaciones, Lenín, y cuando reencuadras, entiendes y todo cambia, lo ves distinto, entonces eso es muy importante y eso lo recomiendo, tener buen humor, eso ayuda muchísimo, reírte, si es necesario reírte de ti, pero humor serio, no burla. ¿Me escuchas? No sé si se está escuchando. Sí, como no, con esto del humor hay una frase que a mí me encanta que utiliza Maracataria, el creador de Llega y la Risa, que es reírte con y no reírte de. Es una base importantísima para mantener el humor en una cápsula de respeto y de que no sirva a todos. Es que muchas veces la gente entiende el humor como bullying y entonces terminamos a través del chiste maltratando a alguien. Porque alguien que no sabe hacer humor no es fácil, ¿sabes? No es fácil hacer humor. A veces se pone pesadito y entonces ya eso no es humor. El humor es para para reencuadrarla, la situación y entenderla y verla distinta y como dicen los chamos, le bajó a la cosa. Está bien. Bueno, vamos a ver los últimos comentarios antes de cerrar. A ver si alguien más se conectó por aquí. Elizabeth Figueredo dice buenas tardes, gracias por la invitación. Bienvenida, Elizabeth. Elizabeth Figueredo y Marta dice usar la imaginación. Así es, Marta. Está bien, está bien. Mira, por aquí nos están dando una idea. Vamos a ver, Maribel, hay un juego que inventó su sobrina Federica de ocho años. ¿Cuántas palabras podemos sacar? Está bien. Jugamos antes con la abuelita y fue muy divertido. La primera vez que le damos esta palabra. Está muy buena. Está muy buena, Maribel. Viste allá. Ahí está. La creatividad. Y de la niña. Qué linda, Maribel. Gracias, Maribel, por compartirla. Muy buena, muy buena. Y bueno, Marta, ahí dice jugando hay muchas cosas que aprender. Bueno, muchísimas, muchísimo, muchísimo. Bueno, Maribel. Venga, qué lindo, Lenín. Qué bonito. Para cerrar, por favor, yo voy a colocar por aquí tus redes sociales. Igual, coméntalas. Les voy a pedir, por favor, que le den me gusta al programa Regale. Por favor, no sean pichirres. Estos son gratis y además que compartan este video. Queda de más grabado y le puede servir. Muy rico, muy rico. Algún comentario final, Maribelis, y tus redes sociales. Bueno, sí. ¿Qué haces tú? ¿A qué te dedicas? Sí, bueno, el comentario final es ese. A mí me gusta mucho y esa frase que tú utilizas, esa palabra, perdón, que tú utilizas, Anisha, esto va a pasar, muchachos, esto va a pasar, señores. Entonces, mientras esto pasa, saquemos lo mejor de nosotros. Aprovechemos, demostrar a los niños, a los adolescentes lo mejor de nosotros. Y también hay una frase que usa José Luis que a mí me gusta y me ha ayudado bastante también, que es que nosotros somos seres circunstanciales. Es decir, ahorita estamos aquí, mañana no sabemos. Entonces, ¿sabes qué? Aprovecha el momento. Aprovecha lo que la vida te regala, porque todos los días la vida nos regala algo. lo que pasa es que nosotros no estamos atentos para verlo. Entonces, ponte los lentes y aprovecha todo lo que la vida todos los días te regala. Es el momento. Totalmente. Carpe diem en el not credula postero. Es la frase de este programa. Aprovecha el día. No te creas que mañana va a ser mejor, porque hoy es el mejor día de tu vida. Marbeli, muchísimas, muchísimas gracias. Mis redes las tienes allí. Gracias, Lenín. Gracias a ti por la invitación. Mira, y cuéntame una cosa para que los que nos están viendo sepan. Te contactan en qué puedes ayudar a las personas. ¿Qué servicio tú ofreces? Ok, tengo mi página web. Es marbelisgarcia.com Ofrezco talleres, talleres de crecimiento personal, talleres para padres, cómo educar mejor a sus hijos. Tengo un programa que se llama Mejor Educar que Lamentar, que son varios talleres para padres, para docentes. Hago también asesorías online. Sí, tengo mis casos online, pues porque no estoy ahorita, cuando estaba en Venezuela estaba directa en el Instituto Venezolano de PDR, entonces bueno, ahora estoy fuera de Venezuela entonces me conecto online. Exacto. arroba marbelisgarcia.com Instagram, no sé si me escuchan, y Facebook marbelisgarcia.com y tu página web. Ahí me pueden escribir. Hay mi correo contacto marbelisgarcia.com contacto marbelisgarcia.com Bien, y bueno, ahí tienen también las redes. Gracias, Lesslie, me encanta por estar aquí. Igual, igual, de verdad que yo siempre disfruto mucho el conversar contigo, marbelis. Y a todos ustedes, gracias por estar, recuerden como todos los sábados a las 11 de la mañana, ahora en Puerto Rico, el ABC de una vida plena, un viaje hacia la plenitud y la felicidad, siempre con temas de interés para todos, para lograr esa abundancia, ese bienestar y esa conciencia y completar ese ABC de una vida plena. Así es. Síganos por favor en nuestras redes sociales, arroba Prometeo Online con una sola O, tanto en Facebook, Twitter, en Instagram y nuestra página web Prometeo Online.com que la lanzamos hace dos semanas, esta quedó hermosísima por favor pase por ahí y vean todo lo que hay. Y esta plataforma quedó espectacular. Sí, me gustó, me gustó mucho esta prueba que hicimos hoy, quedó muy chévere. Muy chévere. Gracias a todos también por estar allí, por acompañarnos a Lenín y a mí, muy agradecido y muy contento. Vamos a ver los últimos comentarios, por aquí dice... Me encanta estar contigo, Lenín, siempre conversando. A ver, por aquí, excelente programa, excelente, dice Silene, por aquí... Mi hermanita querida. También excelente, Primavera, ay, ¿cómo estás? Primavera, bienvenida, que estás por estos lados. Qué buena hora. Maribel, gracias Maribel, como siempre, por sus tres, por otros. Gracias a ti Maribel, con cualquier aprendizaje de tu sobrina. Excelente Marta, eso es Maribel y... A ver, Marta, gracias, Scarle, excelente, bueno, qué bueno, buenos comentarios, vivir el presente, un abrazo fuerte Maribel y te mando Jessica. Besos Jessica. Gracias Lenín, excelente programa y excelente invitada. Hasta luego, muchas gracias. Chao, gracias. Hasta la próxima oportunidad. Chao. Chao.